Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century, en el episodio pasado hemos pasado ya pasamos de la puerta que atraviesa el bosque Connor y nos fuimos a Dodoram y resulta que estamos en Dodoram Plat, vamos a mejorar la defensa y el ataque antes de atacar para así acabar con esos enemigos, los Apopis y si tiene mucha vida y ganamos, bueno, gané acabamos con uno y falta el otro y ganamos y por fuera de cámara he levelado lo suficiente los elementos y ahora hay un lugar en donde resulta que vamos a ir atrás, vamos a hacer backtracking para ver que haya, para así veremos si hay algún objeto que por si acaso nos ups, fallé y toma toma y derrotamos al al sapo al caballero sapo increases agarré 5 y också no 2 3 2 ini y ganamos a partir de ahora ya los combates estos combates como van a ser largos tal vez los corte para que no se haga tedioso el vídeo y es la que fue una decisión correcta guardar la partida en donde en el hotel de donde la flats cerca de un barco y vamos a devolvernos ahora sí ya vamos bueno primero vamos a mirar el mapa por si acaso aunque a un largo camino así que nos vemos cerca del bosque clínico clínico ya estamos acá ahora bueno antes no recuerda que antes no podía pasar bueno pues si podía lo que pasa es que había un puente por acá el cual no se veía a simple vista hay como un tronco inclinado y de ahí puedo pasar y pillamos un espíritu y aumentamos el poder del viento y ahora bueno los ataques de viento solamente tenemos los de estado restricción silencio y aumento de evasión que nos aumenta la agilidad para esquivar a los oponentes y con eso ya ganamos y vamos a seguir adelante ese sí que es un camino largo por lo que ven y entramos al bosque glencoe y vamos a dirigirnos al oeste creo yo bueno es un sitio muy extenso lo cual pueda que me que es posible que vaya a dejar algunas cosas vamos a primero mejorar la defensa y luego el ataque bueno aquí parece como si fueran dos árboles en uno dos dos caras en una en un solo árbol bueno toma y ganamos ahí nos encontraremos con enemigos nunca antes vistos bueno en todo lugar de nuevos encontraremos nuevos enemigos en lugar de los enemigos nuevos así van las cosas no sé bueno podría explorar todo pero nada mejoramos la defensa primero tiene los mismos el mismo mousse que el que marionaste muñeca loca y ganamos vamos a mejorar el ataque y ahora sí toma y listo derrotado y vamos a tirarle fuego y mejoramos primero el ataque y después atacamos derrotado me quedo que me quedo que botón va a ser tedioso curarme todo el tiempo pero es necesario para así que poder sobrevivir es posible que vaya a dejar algún espíritu ah hablando de espíritus bueno lo veo de lejos pero en busca de enemiga aparece en el camino bueno por atacarme esas momias caminan graciosa gracioso bueno hay que darle prioridad a las momias hay que atacar darle prioridad a las momias ya que ya que tiene menos salud y así nos quitamos a los enemigos de encima si no me estoy mejorando la defensa eso está más que evidente pero puedo curarme igual me lo mejoró mientras más recibo daño y vamos a mejorar el fuego y no aprendemos nada aún y mire recibimos de experiencia en atributos salud tanto salud como defensa al recibir daño y sobrevivir claro mp al gastarlo a usar magias agilidad al correr o esquivar enemigos ataques enemigos y los elementos podemos llenar este este círculo y podemos mejorar los elementos y aquí hay un espíritu casi me olvido de curar por si acaso me cruzo con algún enemigo que se me cruce en el camino y llegamos y llegamos vamos a pillar el espíritu y vamos a explorar esa casa no hay nada todavía no no hemos aprendido nada en el espíritu de tierra así no puedo ver bien si y wow que casualidad sigue el valle escénico al interior del bosque y te encontrarás en la cueva azul pero puedo asumir que estarás que este camino no va a estar abierto no se va a abrir sin permiso de los espíritus bueno no es la posadera como tal pero vale vamos a abrir el tesoro y conseguimos la flauta del silencio que es lo mismo que el silencio para silenciar enemigos y así evitará cuando está silenciado cuando alguien esté silenciado no puede usar magias para iron es no no es una desventada porque puede atacar de una sola vez puede atacar con el bazón y todo eso pero si son enemigos eso ya es otra cosa si son y ahí tenemos unas plantas bien pero que bien feas vamos a mejorar la defensa y eso estuvo peligroso vamos a mejorar el ataque defensa de ataque y defensa y recibimos 9 de daño ups oh oh tocará atacar desde lejos mientras no me alcance esa llama nada no pasa nada Uy, ese estuvo cerca Y ganamos Derrotamos a uno A los labios calientes Vamos a seguir atacando con viento Entre más lejos esté, mejor Vamos a atacar con roca Ups, lo recibimos de lleno No fue buena idea atacar con tierra Vamos a atacar con el pilar de agua Y ganamos Me la estuve jugando Que sepan Vamos curándonos Una posada no estaría mal Vamos a seguir al oeste Vamos a explorar Este sitio es demasiado extenso Como para explorar Bueno, vamos a... Ya hemos derrotado a esos tres enemigos Y vamos a seguir recorriendo Y ahí encontramos un espíritu Habrá que buscar una forma para pillar el espíritu Ups, un bebé se me cae Y erro de unífonos Pero bueno Para estos labios calientes Es mejor alejarse Estar lo más lejos posible Parece que estoy rodeado Parece que estoy rodeado Estoy lo más alejado posible de este Aunque esté rodeado Me alejaré lo posible Bueno, vamos a atacar de una vez Para deshacerme de uno Y así poder alejarme Todo lo que quiera del otro Aunque esto de alejarme Eso ya... Ya me queda difícil Bueno, por suerte falló Veo claro que hay que ir por este camino Está muy claro Vamos a caminar Ahí voy Vaya, vaya Son los duendes azules El duende oscuro Ese duende aumentó su agilidad Toma Fallé Ups Primero Las momias Ya que estas ya De... Cierto número de golpes Ya... Ya está... Ya... Saca con ellas Antes de atacar Aumentamos los atributos El ataque y la defensa Para así Poder Atacar Acabar más rápido con los enemigos Y aguantar Los golpes De nuestros adversarios De nuestros adversarios Está más claro que estos son más... Ups, me curé Sin querer queriendo Bueno Aumentamos el ataque Y bueno Parece que recibimos menos daño de los ataques de viento Fallé Y ganamos Solamente nos queda uno Un duende oscuro Y ya Si no fallara todo el tiempo Podría terminar rápido esta batalla Podría decirse que este bosque es muy extenso Ya nos estamos acabando Los... Los MP Vamos a caminar Que raro No lo encuentro Ah, ya lo encontré Ahí está Un espíritu Y listo Si que era o escurridizo este espíritu Y con eso ya Ya estamos llenos de... Ya hemos rellenado por completo la salud Ya estamos llenos Ya... Una vez Nos hemos enfrentado estos bichos Ya podemos continuar Vamos a ver si por acá Solo hay Hay un camino O solo... Solo un callejón sin salida Y claro Ellos tenían que interponerse en el camino Vamos a intentar Con fuego Bueno Vamos a intentar Con los ataques elementales Es... Es bueno experimentar De vez en cuando Bueno Recibe menos daño de viento Vamos con... A ver como les va con la tierra Bueno Es cuestión de probar Vamos a ver Vamos a explorar Vamos a explorar este rincón Y sí Parece que hay un camino Vamos a mirar en el mapa ¿No hemos salido del bosque? ¿Qué es lo que China se ha когда tira de viento? ¿Puedo decirlo? UPCE Me devolví UPS Me devolví UPS Me devolví Y sin darme cuenta Sin darme cuenta Me devolví Bueno por lo menos ya hemos recogido ciertos espíritus esta vez vamos a ver si podemos conseguir ya encontramos el camino correcto y estoy rodeado por por las unas flores horribles y me acabo de desperdiciar mp a lo loco bueno al menos encontré un espíritu más otro espíritu más no sé si será el mismo o no pero da igual vaya vaya aquí también hay dónde está y listo pillamos el poder del fuego y no hay nada más no todavía no hemos aprendido nada ninguna técnica y ya estoy perdido bueno ya ya la encontré y no tenemos nada ya la encontré al espíritu vamos a ver qué hay por allá prosigamos vamos a ver un momento que no lo aclaró muy bien vamos a ver claro como que así que por lo visto sí sí que estoy perdido como bueno como ese es un bosque muy extenso como vieron mejoramos el elemento agua bueno vamos a ver quizás más allá de la casa esté el camino correcto bueno vamos a ver qué encontramos bueno aquí es el lago vamos y esa roca ah y el con otro otro espíritu otro espíritu más y aumentamos el poder del viento wow ya tenemos viento cortante nivel 3 interesante vamos a estrenar lo el viento cortante nivel 3 vamos a estrenarlo el viento cortante nivel 3 que resisten el viento está más claro que el agua y ganamos no bueno aquí está derribado derrubado por roca así que no creo que se pueda pasar bueno al menos no me di al menos encontré algo de camino a otro espíritu perfecto bueno ya se vio que el nivel 3 es como que es el máximo ya estamos cerca del hotel de don don and flat y vamos a ver si podemos viajar en barco bueno bueno veamos habremos llegado a nuestro destino parece que sí wow estamos en en west car match no no pasa nada bueno Y ahí lo vamos a dejar Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se olviden de activar la campanita Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales Y por qué no Unirse a la comunidad de Discord Y con esto me despido Nos vemos la próxima A la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!